Hoy esta es una asamblea informativa, que es muy importante que la comunidad estuviera aquí participando y oyendo la información, porque después dicen, yo no sé, a mí no me dijeron y conviene que todos sepan la información que traen aquí las amigas. En febrero se cumplen 129 años del Congreso de Angostura, y el Presidente de la República ha decidido que nosotros, en una línea directa de mando del partido, de que entremos a las comunidades y hagamos un censo, este censo del CLAS, este censo de patria, ¿por qué? Porque tenemos que saber cuántos compatriotas nuestros están recibiendo, cuántos no, ¿verdad? Y saber cuántos sectores en silencio tenemos, cuántas personas perciben, cuántas no perciben. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros en la comunidad. Nuestros vecinos son nuestros hermanos, ¿verdad? Si nosotros no ayudamos a nuestros vecinos, no vamos a poder consolidar lo que se quiere, que esto llegue, que el Presidente quiere que llegue esto a todas las comunidades, ¿verdad? Nosotros, como revolucionarios, queremos ayudar a nuestros sectores. Y, bueno, nosotros siempre estamos del lado de la parte urbanizada. Sin embargo, hay que atender la parte de Caño Amarillo, este sector del barrio, y saber cuáles son las dificultades y cómo podemos mejorarlas. Cómo las vamos a mejorar haciendo un censo, ¿verdad? Y verificando quiénes tenemos, qué nos hace falta, y la comunidad va a decir que este va a ser el jueves. Se había dicho que era mañana que empezaba el censo, pero se va a hacer el jueves por el carnet de la patria. De todas estas, el que no tenga carnet, igualito va a ir, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que no tiene carnet de la patria, y igualmente lo vamos a recibir. Porque nosotros somos socialistas y nosotros tenemos las puertas abiertas para todos. Gracias.